Uuuu Uuuu Así, mira ¿Ya puedes comprar este garaje? ¡Yaaaaaay! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! Jajaja Que bien bailas, ¿no tía? Coge el tinta de labios Y la esta Ahí Y aquí Los labios, los labios Tengo gente No, 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 no No, no, no Eso se va pintando el labio ¿El cabos? Mhmm Ahí está ¡Uy! Vayra. Vayras tu. Bué. Cha Cha. Oiga. Cha Cha. Oiga. Por debajo, empújalo por debajo.